Luego de dos años y medio de investigación, la segunda Fiscalía Penal presentó al quinto juzgado de investigación preparatoria el requerimiento mixto para que se formalice la acusación fiscal contra el alcalde de Chiclayo, Roberto Torres González, escrito de 978 páginas, donde se acusa a la autoridad Edil, funcionarios y proveedores por delitos contra el Estado durante la ejecución de obras de pavimentación por adquisición directa en el marco del foro de la PEC, por lo que se solicitó 30 años de pena. En el 2010, luego de dos años de la ejecución de las obras, se denunció ante el Ministerio Público el deterioro de la pavimentación de las mismas, donde no solo se descubrió errores técnicos y baja calidad de materiales y no vulneración de la ley de contrataciones del Estado. Y se fue descubriendo que muchas adquisiciones se habían hecho cuando la obra había sido concluida. Se habían hecho adquisiciones cuando la obra había sido concluida. En otros casos, las adquisiciones, si bien se hicieron antes de que comience la obra, pero los pagos que se hicieron fueron antes que empiece la obra, como por ejemplo, eliminación de desmonte. O sea, se pagó el desmonte por 27 mil, casi 28 mil nuevos soles, como si se hubiese eliminado, pero ¿qué se ve eliminar el desmonte si todavía la obra no empezaba? En la investigación se realizó peritajes contables y de ingeniería para poder determinar los delitos, así como se determinó el incumplimiento de informes de las obras al Ministerio de Relaciones Exteriores. Dictó una ley en la que precisaba los alcances de aquella séptima disposición final. Y en otras palabras decía lo siguiente, serán obras o bienes o servicios que tengan relación con el Foro APEC, no lo que tú digas, sino lo que diga la Comisión Técnica del Ministerio de Relaciones Exteriores. Deberá recabar un informe de la Comisión Técnica del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde necesariamente y obligatoriamente exprese la relación que tenga con el Foro APEC, la importancia del evento, ¿para qué va a servir? Nada de eso se hizo en seis obras. Obras que ascienden a los 6 millones de soles y como estas, otras 5 más que no debieron estar contempladas dentro del Foro Internacional. También se está investigando el proceso de adquisición del líquido asfáltico.